¿Qué es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA? Estamos aquí en el Hospital Lago Mayore para poder poner en evidencia lo que hoy se festeja en el mundo, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que nos parece sumamente importante. Hoy el lago es uno de los 18 lugares o instituciones en donde en la provincia de Mendoza se va a hacer esto. Mendoza elige saber y queremos que los ciudadanos elijan saber. Sabemos que la detección temprana es fundamental para la vida, la calidad de vida y el tratamiento. Así que este es un momento muy importante porque en tiempos de pandemia, desde el programa provincial de SIDA y desde el Ministerio de Salud se prioriza esto. Mendoza decide saber y se están haciendo estas campañas de testeo rápido, confidencial, seguro y gratuito, para que todos se acerquen, hagan su testeo y podamos mejorar el diagnóstico temprano de esta enfermedad, que es fundamental, como lo vuelvo a decir, en adelante. Así que invitamos a todos los mendocinos a que acudan a algunos de los lugares que es el Hospital Paro y 100. Voy a nombrar algunos, el Lencina, el Paro y 100, el Central, el CONI, el Hospital del Carmen, en organizaciones de la sociedad civil como Rock and Pop, la Municipalidad de Capital, que también está haciendo estos testeos. Así que, bueno, es un día importante en tiempos de pandemia. Queremos visibilizar la detección, queremos visibilizar esta enfermedad. Los números en Mendoza, que me habías preguntado, nosotros tenemos un promedio de 350 diagnósticos anuales. Este año, por la pandemia y por la cuarentena, hemos bajado. Estamos en un promedio de 110, 120 diagnósticos. Por eso nos parece fundamental este momento recuperar el diagnóstico temprano y pedirle a todos que se acerquen a estos lugares para poder hacer el testeo rápido.